Yo creo que el objetivo sigue siendo elecciones presidenciales y parlamentarias libres, sin desmero por supuesto de regionales y municipales. Aquí cuál es el reto, aquí pragmáticamente hablando, hoy ningún dirigente que quiera participar puede hacerlo. Por una sencilla razón, o están inhabilitados, o están ilegalizados los partidos. Hoy los partidos siguen en manos de los alacranes, por ejemplo. Hoy la tarjeta de acción democrática está lamentablemente controlada por alguien, fue sobornado por la dictadura, sancionado por los Estados Unidos, sino por Europa, por recibir soborno para arrebatar una tarjeta que le corresponde a los AECO. Pero también pasa con la política popular, con la primera justicia y los otros partidos. Así que el reto es condiciones para una solución a la crisis que atraviesa Venezuela y tratar de darle respuesta, no a un dilema que nos quiere poner la dictadura. La lucha es por condiciones para elecciones libres.